Bien, establecemos este contacto de último minuto. Precisamente nos enlazamos con Maysberg Patricia Bolívar. Ella tiene información de interés que compartir a esta hora con todos nosotros. Así es, establecemos el contacto informativo desde el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña, donde se produce importante información de interés nacional e internacional. Observamos en este momento autoridades venezolanas y también autoridades de la Corporación Chevron, quien en este momento realiza una firma de acuerdos. Presidente González, presidente de la empresa mixta Petroviar Sociedad Anónima. Presidente Sociedad Anónima. Ciudadano Erick Pérez, presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo. Presidenteян Segue standardized para darles una firma de acuerdos. PresidenteMaster Benedetto, presidente de la Corporación Valle. Presidente de la Corporación Valle. Presidente CO 거죠, presidente degen Localization Center para استruiros. Presidente de la Corporación Venezolana de Petroviar Sociedad Anónima. Presidente de las extremidades de la Corporación rempl pistoldomo. Aqui, la Universidad de partsái dice 13 martes está en propósito. Un número de acuerdos. Presidente son inquiet personality de acuerdos, la Universidad de la Corporación Autocicación citada espéciosos 3 da Unas MO. Ciudadano Asdrúbal Chávez, presidente de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Por Chebrón de Venezuela, empresa filial, señor Jorge Castro. Por Chebrón de Venezuela, señor Javier La Rosa, presidente. Gracias. 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 Vicepresidente sectorial de Economía y Ministro del Poder Popular de Petróleo. Gracias. 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 La información del ciudadano vicepresidente sectorial de Economía y Ministro del Poder Popular de Petróleo, ciudadano Tarek El Aizami. Muy buenas tardes. Estamos en hora mundialista. Estamos haciéndole seguimiento al partido Brasil-Kamerún. Pero sin abandonar nuestras responsabilidades, quiero saludar en primer lugar al ingeniero Asdrúbal Chávez, presidente de PDVSA, y con el saludo a toda la junta directiva que nos acompaña, a los presidentes de las empresas mixtas, a los trabajadores, trabajadoras de nuestra industria. También extiendo un saludo al ingeniero Javier La Rosa, presidente de Chevron Venezuela, y demás miembros de esta empresa que nos acompañan en este acto. Hoy hemos suscrito importantes contratos para la continuación de las operaciones y la producción, las actividades de producción de esta empresa estadounidense Chevron. Que, como ya lo dijimos, el próximo mes de abril del año 2023, arriba a sus 100 años de presencia productiva en Venezuela. La empresa Chevron forma parte de una sociedad estratégica expresada en cuatro empresas mixtas, Petro Boscan y Petro Independiente, que hacen vida y producen en la cuenca del lago de Maracaibo, allá en el estado Zulia. También tenemos las empresas mixtas de Petro Piar y Petro Independiente, ubicadas en la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez. Estos contratos tienen como objetivo continuar con las actividades productivas y de desarrollo en este sector energético. Estos contratos están enmarcados dentro de nuestra Constitución y las leyes venezolanas que rigen la actividad petrolera en el país. Lo hemos dicho y lo repetimos, es un paso importante en la dirección correcta, pero aún insuficiente como lo declaró el presidente Nicolás Maduro Moros. Desde Venezuela exigimos el cese y el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales que han atentado contra nuestra poderosa industria PDVSA y que ha cercenado su derecho legítimo a la exploración, explotación, refinación, comercialización de crudo y sus derivados. Que también ha causado graves daños, tanto para la economía nacional, pero que también ha afectado a nuestros socios estratégicos que hacen vida dentro de la actividad petrolera venezolana. Nosotros hemos expresado que Venezuela ha estado abierta siempre a la inversión extranjera y el sector petrolero, gasífero, petroquímico es muestra de ello. Y además formamos parte de una variable insustituible en lo que pudiésemos denominar como una ecuación para el equilibrio energético mundial. Sobre todo en estos tiempos tan complejos, tan complicados y en un contexto donde las fuentes de energía cobran vital importancia para el desarrollo de la vida humana. No exagero en esta afirmación. Venezuela es insustituible porque me refiero al país que tiene la más grande de las reservas de petróleo del mundo y es el quinto país con las reservas de gas en el mundo. Lo que estas riquezas las hemos colocado a la orden del desarrollo de todos los pueblos del mundo, sin excepción o sin ningún tipo de matiz distinto a ello, a contribuir a la estabilidad y al desarrollo de la humanidad entera. Estas potencialidades forman parte de este esfuerzo colectivo que hemos logrado felizmente concretar el día de hoy. Siguen predominando a veces posiciones insensatas e irracionales, pero la vía de los hechos y la realidad ha demostrado que estamos en el camino correcto, en la dirección correcta para, de nuevo, esta empresa, como es el caso de Chevron, continúe sus legítimas operaciones de desarrollo petrolero en nuestro territorio. Quiero darle la bienvenida a todo este gran equipo y hacerle un reconocimiento por todo el esfuerzo y el trabajo que nos arroja al día de hoy la firma de unos contratos de suma importancia para el país y para el mundo entero. Ustedes van a encontrar, y así se lo expresé al presidente de Chevron, Venezuela, al ingeniero Javier La Rosa y a su equipo de trabajo, van a encontrar empresas productivas, empresas que han sabido resistir a los embates de estas sanciones ilegales, violatorias del derecho internacional, empresas que han logrado el milagro junto a la clase trabajadora petrolera de mantener sus capacidades productivas y seguir avanzando en los planes de desarrollo previstos para cada una de ellas. van a encontrar una clase trabajadora moralizada, muy moralizada, muy contenta y sobre todo muy dispuesta a seguir los planes de desarrollo conjunto que nos hemos trazado. ahora nos corresponde, como ha sido siempre, como ha sido siempre, producir fuentes de energía, producir petróleo, producir cada vez con mayores calidades, con invención científica, contribuir a la demanda que hoy el mundo clama para lograr, repito, su desarrollo y la satisfacción de las necesidades básicas que hoy tiene de nuestro planeta. Así que, a nombre del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moro, a nombre de todo el equipo de PDVSA y de la clase trabajadora, celebramos la firma de estos contratos y le agradecemos a todos los que han participado desde cualquier ámbito en la concreción de estos contratos y nos corresponde ahora honrarlo con trabajo y así va a ser la respuesta. Seguir produciendo cada vez más y demostrar nuestras capacidades ahora como socios estratégicos en las empresas mixtas y demostrarle al mundo que Venezuela sigue de pie y abierta a la inversión internacional en este sector tan importante y vital para todas y para todos, el sector energético. Muchas gracias, Javier, al equipo completo. Les extendemos la bienvenida ahora a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, desde hace 100 años, a producir. Muchas gracias, feliz tarde para todos y para todas. Bien, han sido las declaraciones del vicepresidente sectorial de Economía y ministro de Petróleo Tarek El Aysami en la firma de estos importantes acuerdos entre PDVSA y Chevron. Es la información, con ella retornamos al contacto. Señoras y señores, por su... Agradecemos a Maysberg Patricia Bolívar por los detalles de esta importante información que se genera a esta hora desde el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña en Caracas.